Hunters, hoy hablamos de Retribution Y seguro que con este título diréis ¿Y de qué va a hablar este tío? Y no es ni más ni menos que el remake de El Desconocido Un thriller español dirigido por Dani de la Torre Y protagonizado por Luis Tosar y Javier Gutiérrez Que la verdad es que estaba bastante bien Era una película que podía lucir perfectamente como una peli de Hollywood Y pues de eso va este vídeo Vamos a tener remake Va a estar producida por el director catalán que vive en Hollywood Jaume Colette Serra Y a este nombre siempre va asociado el de Liam Neeson Ya han rodado tres veces juntos Esto es Sin Identidad, Non-Stop y Una Noche para Sobrevivir Y en esta película, esta nueva versión del Desconocido Que llevará por título Retribution Solo se va a encargar de las tareas de producción Aún no sabemos quién va a ser el director Ni más detalles sobre la nueva trama que pueda tener la versión americana Si aún no habéis visto El Desconocido La verdad es que es un thriller de lo mejorcito que está haciendo ahora el cine español Un género que se ha puesto bastante de moda en nuestro cine Y si la habéis visto y queréis dejarme algún comentario Pues debajo de la cajita de la descripción Darle al like y suscribiros al canal Y darle también a la campanita que hay aquí abajo Para que cuando Xavi o yo hagamos algún vídeo nuevo Os llegue una notificación Hasta la próxima gente ¡Gracias! 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 Gracias.